La Cámara de Comercio de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un espacio universitario plenamente integrado en la ciudad de Barcelona, donde se imparten los ámbitos del conocimiento dedicados a las ciencias de la vida, las ciencias sociales y las tecnologías. Una de las aportaciones más importantes del reconocimiento del BKC a la Universidad Politecnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona como campus de excelencia internacional es que ha permitido a los grupos de investigación de este campus de proyectar a la sociedad toda la tarea ingente que han realizado durante los últimos años en la proyección y la creación de conocimiento. El BKC es un campus que concentra más de la mitad de los méritos académicos y científicos de las dos universidades que lo integramos. A raíz de la estrecha colaboración entre los grupos de investigación de la Universidad de Barcelona y la Universidad Politecnica de Cataluña, uno de los frutos que se han establecido ha sido la creación del Instituto Emprendia de la Innovación y Emprendimiento a través de la red Emprendia y el establecimiento de las bases de una nueva colaboración en la proyección internacional de ambas universidades en los campus de la China. El BKC contribuye a la mejora e impulso de su entorno vecinal y urbano. Un campus moderno, permeable, que avanza en la gestión adecuada de los residuos y que no olvida las actividades culturales, ni las sociales, ni las deportivas. La internacionalización se ha impulsado con iniciativas concretas como el International Welcome Point, Nuestres y Doctorados, y con el incremento de las disciplinas o cursos impartidos en inglés y la ampliación del número de másteres Erasmus Mundus. Se han remodelado diversas infraestructuras científicas del BKC para su mejora y se ha adquirido equipamiento para otras zonas ubicadas por todo el campus. El fomento de la transferencia de conocimiento y tecnología nos ha llevado a desarrollar programas para la incorporación de alumnos a empresas de distintos sectores industriales, a impulsar las acciones de patentabilización y de prueba de concepto, así como a reforzar el apoyo a la bioincubadora, el asesoramiento de empresas y el contacto con inversores de capital riesgo. Nuestra vía hacia la excelencia se ha visto reforzada con la modernización de equipamientos en aulas tecnológicas, laboratorios de docencia, espacios de aprendizaje y de estudio. Paralelamente, hemos reforzado los programas de cooperación con la enseñanza secundaria y ciclos formativos mediante iniciativas como el Exploratorio de Recursos de la Naturaleza y los Campus Científicos de Verano del BKC. Hemos eliminado gran parte de las barreras arquitectónicas del campus, hemos mejorado su infoaccesibilidad y hemos apostado por su sostenibilidad mediante la puesta en marcha de estaciones de recarga de vehículos eléctricos y la gestión selectiva de residuos. La mejora de la movilidad nos ha llevado a la creación del proyecto Bici Campus y a la peatonalización del campus. También hemos continuado adecuando espacios, ordenando aparcamientos, rehabilitando zonas y hemos abierto diferentes instalaciones del campus a la sociedad. Mediante el plan estratégico inicial del campus, se ha culminado la construcción del edificio TILES, que acoge servicios y oficinas de gestión para impulsar las relaciones internacionales. Asimismo, se ha iniciado la construcción del edificio de doctorado en el ámbito de las tecnologías. En un campus en el que el estudiante es la prioridad máxima de la política universitaria, nuestro reto en el BKC es seguir avanzando en la agregación, aunando esfuerzos y sumando capacidades con una sola meta. La excelencia. Os presentamos Inventum, un juego colaborativo que explica la importancia y el papel de cada uno de los agentes implicados en el proceso de transferencia del conocimiento. Hoy en día, desde los centros de investigación y las universidades, se hacen grandes esfuerzos para dar visibilidad a los resultados que se obtienen de la investigación y acercar las nuevas tecnologías y los avances científicos a la población. Inventum nos acerca el espíritu de la investigación universitaria de manera atractiva y comprensible. Estamos en el año 2450. La Universidad de Barcelona acaba de presentar la primera máquina para viajar en el tiempo y como cada año ha llegado la hora del gran concurso Inventum. Las mejores universidades del mundo competirán para saber cuál es la más innovadora, la que transfiere más conocimiento a la sociedad y la más creativa. Será un combate entre amigos. Cada jugador tiene su propio objetivo. Pero por encima de todo, hay un objetivo común. Conseguir uno de los grandes avances de la humanidad en el siglo XX en diez rondas. ¿Os imagináis cuál? Internet, la secuenciación del genoma humano, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, las transfusiones de sangre... No os los diremos todos. El principio de Inventum. O ganan todas las universidades conjuntamente o pierden todas. Para conseguir un avance, los jugadores deben ir poniendo cartas de esfuerzo colectivo encima de la mesa, de modo que sumando los valores de los cuatro recursos, investigadores, dinero, equipamiento y tiempo, se lleguen a cumplir los requerimientos del objetivo común. Al mismo tiempo, los jugadores deben guardarse cartas para alcanzar...